Estos modelos intentan copiar este modelo de éxito de la panadería artesana, pero mayoritariamente con un producto de menor calidad. ¿Cuál es el problema de este modelo para la panadería artesana? Estamos hablando en muchos casos de modelos de negocio en los que no hay un panadero o una empresa de panadería detrás con intención de arraigo en el territorio. Muchos de ellos hay fondos de inversión. Ahora el pan es un producto que está de moda y ahí hay una rentabilidad. En cuanto esto no sea tan atractivo, pues igual dejaremos de tener panadería si tendremos otro concepto de negocio. Podemos hacer un poco el símil con lo que está ocurriendo con las cadenas de ropa. Vemos que todos son el mismo modelo y ¿qué ocurre con esto? Aquí estamos en una... El riesgo de esto es que el modelo de comercio tradicional desaparezca. En estos modelos hay una canibalización del comercio de proximidad. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de pan queremos comer? Si queremos que el consumidor tenga una capacidad de elegir entre diferentes productos, diferentes precios, diferentes calidades, tenemos que proteger una diversidad de operadores. Y en este sentido tenemos que proteger al comercio de proximidad. La panadería artesana tiene que hacer un esfuerzo por diferenciarse de estas macro panaderías con calidad, diversificación. Gracias. Gracias.